Con el propósito de construir un lugar que enriquezca la creación artística, la oferta cultural, acercar al público a la posibilidad de vincularse con artistas de otras latitudes y promover el arte local y gratuito, se inauguró la tercera edición del Festival Internacional de las Luces México. En Filux, la Fiesta de la Luz, que se lleva a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, participan 24 artistas mexicanos y 15 creadores de talla internacional, provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Sudáfrica y Australia, entre otros. David Dibona, creador de este espectáculo, comentó sobre esta propuesta. La programación de Filux está basada en un recorrido durante cuatro noches, donde vamos descubriendo las creaciones de luz, la ciudad, los recintos, que cuentan con variadas obras de arte que van desde proyecciones monumentales hasta creaciones realizadas por los vecinos y estudiantes. Quienes hacemos Filux creemos que el arte es la base de toda transformación, la luz como transformadora de lo cotidiano, que nos ayuda a ver con otros ojos los espacios comunes. El también cineasta y sociólogo destacó que Filux es el primer festival internacional de las luces de América Latina nacido en México y ha tenido repercusión internacional en más de 20 países de los cinco continentes. Desde su nacimiento hasta la actualidad asistieron más de 4.500.000 personas al festival, más de 90.000 seguidores en las redes sociales. Filux forma parte de la red internacional de festivales de la luz, siendo uno de los principales espacios del continente para catapultar el arte local con el lenguaje de la luz. Filux se llevará a cabo hasta el próximo domingo 13 de noviembre. El espectáculo de luz se podrá apreciar en las fachadas del Palacio de Bellas Artes, Alameda Central, Museo de Arte Popular, Monumento a la Revolución, Plaza Seminario, Antiguo Palacio del Arzobispado, Museo Nacional de las Culturas y Centro Cultural del México Contemporáneo. Asimismo participan la Plaza de Santo Domingo, Museo de la Luz, Callejón Héroes del 57 y Centro de Cultura Digital Estela de Luz y las calles Licenciado Verdad, San Ildefonso, Leandro Valle, Belisario Domínguez, Gante, Filomeno Mata, Motolinia y 16 de Septiembre. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez y Nayeli Méndez, Notimex.